¡Ayú, ayú, ayú! ¡Ahora, eh! Y vuelvo a nacer, ¿ok? Vuelvo a nacer Tantos años vividos, perdidos, pasaron, eso fue ayer Cuando estuve conmigo de miles de colores, más de una vez Y es que hoy me doy cuenta que constante es la vida y doy gracias a Dios Vuelvo a nacer Fue un encuentro que me he dejado, pero eso fue ayer Cuando estuve perdido por malos caminos, una y otra vez Y es que hoy me doy cuenta que constante es la vida y doy gracias a Dios Vuelvo a nacer ¡Ajá! ¡Y vuelvo! ¡Todo el caballito! ¡Ja! Vuelvo a nacer Cada día que pasa recuerdo el pasado, pero eso fue ayer Cuando estuve perdido por malos caminos, más de una vez Y es que hoy me doy cuenta que constante es la vida y doy gracias a Dios Vuelvo a nacer ¡Ajá! ¡Y sigo! ¡Todo el caballito! 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 Con milagro divino encontré ya el camino y desperté. Hoy me di cuenta que linda es la vida, la disfrutaré. Con milagro divino encontré ya el camino y desperté. Oye, que te lo juro, me siento bien cantando con papeles. Con milagro divino encontré ya el camino y desperté. Gracias te doy Dios mío, mil gracias. Vuelvo a nacer, guerrillo. Oye, Sergio, que hay sabor. Oye, yo, yo. Es que estuve perdido. Y desperté malamente dormido. Y desperté. Y el Señor me dio otra oportunidad. Y desperté. Si tú supieras, aquí estoy de nuevo. Y desperté. Oye, yo te lo dije, iba a regresar. Vuelvo a nacer, guerrillo. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer. Gracias a mi fe. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer. Es un milagro divino. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer. Gracias a mi fe. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a nacer. Encontré ya el camino. Con orgullo. Un yuyuyuyo. Otra vez. Gracias, mi gente. Guau. ¿Qué clase de tema? Increíble. Y como lo toca esta orquesta, parece boricua, pero es netamente de aquí, del Perú. Un aplauso para Manbelet, que se lo merece. ¡Uyuyuyuyuyuyuyuyu! Señores y señores músicos peruanos, que vive el Perú, señoras y señores. tenemos talento aquí a montón y por supuesto celebrando nuestras fiestas patrias la misma orquesta que va a estar presente en la tarima del Químara con Willy González que se nos viene con fuerza